Se hicieron 8 allanamientos, la Fiscalía Nº 5, el Dr. Horacio Córdoba, llevó adelante un proceso de investigación muy prolija, tomándose todos los tiempos que hace falta para juntar diferentes indicios para arrimar a la causa y dar fundamento a 8 allanamientos que se hicieron el día 13 de septiembre, donde se produjo la detención de 4 personas mayores de edad, son residentes en la zona oeste, que habrían cometido los hechos del 5 de abril, 5 de agosto y 6 de agosto en estos locales que se dedican a la cobranza de diferentes facturas, diferentes tipos de cobranza, ¿no? Se llevaron en La Rioja al 2.300, 750.000 pesos, y en la Arenalia al 2.100, perdón, se llevaron unos 150.000 pesos. Bueno, de esos tres hechos, dos robos calificados por uso de arma de fuego y empoblado, y una tentativa de robo, sí, fue la causal, digamos, de estos allanamientos de detención. ¿Se llegó a recuperar algo del dinero? No, lo que se logró recuperar son, bueno, es parte, digamos, del proceso de investigación, un vehículo comprado a posterior, digamos, de ocurrido el último hecho, y, bueno, también diferentes elementos que hacen a la causa. Estaríamos hablando, entonces, de estas cuatro personas, ¿no se descarta también que pueden haber más detenciones? Bueno, en principio, y de acuerdo a lo investigado, son cuatro personas, dos motos, dos en cada moto, es el modo de operar, digamos, de estos delincuentes que cometieron estos tres hechos en estos locales, ¿no? Entonces, esas cuatro personas fueron detenidas en esa oportunidad.